amigas queridos bienvenidos estoy súper 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 contenta estoy con una hermosa pareja yo él y lina de perú ellos nos van a contar su historia su proceso de migración a canadá están próximos a viajar y llegar a mi hermosísimo canadá país lleno de oportunidades y pues bueno soy mary laura vertero consultora certificada de inmigración los saludo desde la provincia de ontario y muy orgullosa de contarles que tenemos más de 2.600 casos de familias de toda latinoamérica y otros países países así bien raros como nepal que me escuchen países bien raros me van a caer en la cabeza pero bueno de muchos países del mundo tenemos familias viviendo en canadá y disfrutando las oportunidades y cumpliendo también con sus deberes y derechos en este fantástico país mis queridos yo él y lina bienvenidos gracias por estar aquí cuéntenos un poquito de ustedes de dónde nos están de dónde están conversando a qué ciudad vienen en canadá quién va a estudiar que quién va a trabajar qué edades tienen bueno queremos saber todo de ustedes bienvenidos buenos días maria laura es un gusto de poder estar aquí agradecerte desde ya por la invitación que nos has hecho y el poder compartir esta experiencia que tenemos aquí juntos esta aventura que hemos iniciado más o menos hace dos años que estamos ahora bueno nos vamos a presentar quien les habla es lina rodríguez actualmente vivimos en la ciudad de lima la capital de perú yo vivo con aquí con mi esposo el luego se va a presentar yo trabajaba como profesora de primaria y estamos felices porque ha sido todo un proceso tenemos familias en diferentes partes de los que nos de repente nos están viendo ahí están conectados saludos para ellos estamos contentos porque vamos a compartir ese poquito que tenemos de repente les pueda servir también para para muchos que están soñando de poder viajar no así es maria laura buenos días mi nombre es el vázquez bueno también bueno estamos acá en lima en lima perú tengo 38 años que demás les puedo decir bueno soy cantador soy también músico profesor de música y este y estamos muy felices de verdad de poder de que todo haya salido gracias a dios todo ha salido bien todo este proceso y agradecer también a ti no porque blan b hizo todo esto no cumplió nuestras expectativas y más yo creo chicos gracias gracias por eso cuál de los dos va a estudiar y en bien qué provincia en realidad voy yo como estudiante recibo primero haré el curso de inglés para poder estudiar lo que escogí referente a mi a mi carrera que es educación child and youth care es de el curso que vamos que voy a estudiar terminando todo está este curso de inglés no esperamos que podamos hacerlo con más tiempo de no un año si no nos hemos proyectado a poder aligerar las cosas este y bueno mi esposo va a trabajar si vamos a la ciudad de winnipeg manito van a la provincia manito y van a estudiar y dónde vas a estudiar lina en red river en el red river en el libro qué lindo así que yo él eres contador y eres músico cuéntanos de haber de tu lado musical que cuál es el tema con la música bueno yo desde pequeño estudio música estoy de piano en el conservatorio nacional de música claro para ingresar hay que prepararse también no es previa preparación y entonces yo bueno me gradué lo que es este estudios avanzados no terminan mis estudios avanzados este superiores pero sí tengo un buen nivel de lo que es este piano no he estado trabajando también en algunos otros lugares escuelas de música a la parte con lo que es el tema contable qué bien qué lindo qué chévere no eres un profesional en el tema de la música me parece hermoso eso en realidad qué chévere a ver chicos lina decía empezamos de esta aventura hace dos años cómo es de eso de hace dos años cuánto tiempo duró el proceso hace dos años fue la toma decisión cómo fue su proceso lo que pasa maría la verdad déjame contarte es que esto esto de ir a canadá el sueño del canadiense yo creo que más que todos nosotros teníamos anhelos de poder estar en otro país vivir en otro país no desde antes de conocer a cada uno por su lado entonces en el 2019 nosotros empezamos bueno yo empecé a ver no sé de casualidad empecé a ver o empezamos a buscarle empezamos a buscar lugares no donde poder migrar entonces yo empecé a buscar vídeos en youtube y y de pronto salió lo que es la alternativa de canadá no vi los programas migratorios que tenían entonces conversamos y decidimos ya vamos a vamos a apuntar para canadá no para poder este hacer tener planes para canadá entonces este también buscando información buscando información en el 2019 bueno este encontramos una asesora no otra 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 empresa no bueno no nos fue del todo bien también porque si el tema de fue fue demasiado tiempo lo que hicieron un proceso o sea hicieron otro proceso y empezamos un proceso no pero también por la pandemia todo se ralentizó todo fue no sé de verdad como que que no 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 llegaba no no pudimos avanzar más de verdad no pudimos avanzar más con ese proceso y en ese lapso de tiempo ya en en noviembre del 2020 fue claro no ahí nosotros empezamos firmamos contrato con plan b previo obviamente ya había visto algunos vídeos y le comenté a mi esposa no le dije que qué te parece si si nos enjejamos si hacemos a dos procesos a la al mismo tiempo no y con la otra empresa estaban haciendo estudios internacionales a la par claro a la par íbamos dijimos como que a ver qué nos parece de repente por aquí sale pues en realidad pues este plan b se convirtió en nuestro plan a y luego ya tuvimos que desertar con la otra no asesora y decir pues hasta ahí nada más no y continuar con plan b sí y en realidad pues no nos equivocamos no cumplieron con nuestras expectativas desde el inicio muy organizados todas las personas muy capacitadas en cada una de sus áreas y pues esa esa es la alegría no es la ley sí y yo estaba yo estaba asombrado justo le comentaron a mi esposa que qué velocidad que queda el profesionalismo no porque realmente eran los procesos los tiempos eran eran súper rápidos yo me quedé admirado no esté en el tiempo que llegó la carta aceptación fue que prácticamente ni dos meses de nuestra aplicación y no ya con eso nos quedamos asombrados y que avanzamos no seguros qué bueno qué bueno iba iban fluyendo las cosas y es que bueno de eso es un equipo grande hoy por hoy somos casi 100 personas o sea fuimos hemos ido creciendo y claro la idea es esa este dar el mejor servicio posible y me alegro que ustedes lo hayan sentido de esa manera también a que les motivó para pensar en emigrar a estas alturas de la vida claro están jovencitos todavía pero hay mucha gente que claro dice no la migración es para gente de 20 años 25 y por eso yo les digo cuéntenos la edad porque porque a veces uno mismo se pone barreras uno dice no ya estoy viejo y en verdad nada que ver o sea uno es uno es joven pero se mete cosas en la cabeza cuál fue la principal motivación cuando ya tomaron la decisión que qué fue por qué por qué decidieron claro en realidad este creo que cada uno comparte una personalidad distinta no en el caso antes que nos pasáramos lo mencionó yo él cada uno soñaba con migrar no de una y otra manera fuera a diferentes países por ejemplo desde muy chica yo quise salir de casa y fui viajando alrededor de dentro del perú fui viajando a diferentes regiones y pues me emocionaba la idea de conocer muchas culturas el de poder este crecer de manera profesional el entonces eso era como que un sueño personal que de siempre el poder visitar otros países por ejemplo tuve la experiencia de viajar a eeuu conocer disney y poder este también porque tenemos amigos por allá entonces era era sueños personales que al final pues se compactaron cuando nos casamos y dijimos pues qué te parece si vivimos en otro país no mejores oportunidades para para nuestra familia para nuestros futuros hijos de repente que sé yo que podemos formar entonces y él este por su lado pues viaja quería viajar también no por el lado de la música quería irse a austria me comentaba entonces como que cada uno queríamos salir pero no teníamos este pensado definitivamente en definido en canadá no porque es más pensábamos irnos a australia también también se fue una de nuestras opciones dentro del del de ahí de nuestras aventuras que te parece ya estamos en australia si no nos va bien nos vamos a otro país yo tengo 35 tengo 35 años pero me siento una mujer pues súper joven no entonces de poder experimentar poder seguir estudiando trabajar y seguir ganando experiencia y ser pues es servir también a otras no con con lo que yo hago no es cierto que lindo yo el dime dime claro más más que todo este yo también la bueno la motivación principal no que ya cuando en el 2019 ya pensando en un futuro era este para darle más oportunidades no digamos a mi familia no eso eso era mi motivación principal yo he vivido también bueno he trabajado en eeuu no hace 10 años aproximadamente más un poquito más de 10 años entonces este ya hay yo más o menos ya sentí esa sensación de que no no me veía no 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 me veía mucho aquí viviendo está toda mi vida en perú no que chévere o sea ustedes son ciudadanos del mundo por naturaleza o sea tienen esa vamos a conocer el mundo y de tomar riesgos de esto mismo que me cuentan vamos a hacer dos procesos a la par a ver cuál va más rápido cuando hay gente que uno le tiene temor o sea meterse en uno ustedes metidos en dos a la par pero eso habla mucho a de del deseo inmenso que tienen de hacer tantas cosas o sea de lograr sus metas y a mí me parece eso increíble son una pareja hermosa y no tengo dudas de que aquí en canadá les va a ir súper súper bien porque es un país lleno de oportunidades pero necesitas tener un adn diferente o sea tienes que venir y con mucha fuerza y querer comerte este este mundo y yo veo eso en ustedes así que me alegra muchísimo saber que lo logramos que están tan cerquita de ya llegar a canadá o sea estamos a puertas ni como yo siempre digo el plan b empieza a ser el plan a hasta que no tenemos una decisión de migración esto es un plan b porque no está en nuestras manos no cierto pero ya cuando migración nos dan la oportunidad tienes que llegar y con el enfoque que ustedes tienen decir a ver por dónde voy para la residencia y seguir los pasos y lograrlo y pienso que lo van a hacer big time o sea va a estar súper 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 bien algún consejo que quieran dar a las personas que a veces tienen un poco de temor o que están en el proceso y tienen dudas y se desesperan en en medio del trámite algún consejo o algo o un comentario o algo que quieran compartir bueno el primer consejo que sería para todos los que nos están viendo es que puedan colocar todos sus planes pues en las manos de nuestro dios no yo creo que cada uno de nosotros creemos en alguien más grande el que tiene el poder de poder hacer las cosas cuando menos te lo imaginas no nosotros somos creyentes y creemos que que gracias a dios hemos cumplido todo lo que hemos propuesto nos hemos propuesto en la vida no hasta hoy nos ha ayudado y creo que sería el primer consejo no y lo otro pues es trabajar de manera transparente siendo ejemplo y también sirviendo a los demás no eso es muy lindo el poder no solamente pensar en uno mismo sino también dar a la otra persona y este y pues eso no que tenga mucha paciencia mucha mucha paciencia no se termina la paciencia no y con el trabajo se te va esas esas este esos pensamientos negativos que se te puede venir no mucho enfóquense seguir trabajando hasta que poco a poco pues ya todo va fluyendo no eso sería el consejo para para todos los que nos ven si tal cual hay que trabajar uno dice no pero trabajar en qué sentido no claro cada cada documento cada trámite porque en realidad es una serie de documentos y serie de procesos en envueltos en este proceso de principal no este es trabajo es esto más tiempo todo no y este y hay que hacerlo hay que ser muy enfocarse no en el en el propósito en el objetivo qué lindo qué lindo chicos gracias me encanta lo que lo que dicen la parte de la generosidad de pensar en los demás yo siempre pienso que la generosidad este se regresa y multiplicada y pienso que esa visión de llegar y pensar en colaborar y ayudar a otros no sólo aquí o sea en donde estemos y a veces de la generosidad de la colaboración no es necesariamente ni económica ni material es esto lo que están haciendo ustedes en este momento o sea contar su historia contar su su experiencia dar estos consejos eso es generosidad también y eso es lo que lo que se regresa definitivamente yo por mi lado quiero agradecerles mucho por el tiempo compartido con nosotros agradecerles por habernos dado la oportunidad de también trabajar en el caso y me da así montón de alegría haber sido la empresa que lo logró y yo no hablo nunca mal de mis colegas porque me imagino que trabajan tan duro como como trabajamos nosotros a veces no funciona a veces funciona y pues bueno yo me alegro de del caso de ustedes que haya funcionado y que estén ahora muy muy cerquita ya de llegar a canadá decíamos antes de empezar la entrevista que estamos en espera de que retornen los pasaportes ya con las visas los permisos y pues bueno chicos ahora sí empieza la vida real o sea la aventura y el reto real pero yo creo que con el proceso no aprende el tema de la paciencia y va mentalizándose en el camino y lo que dice yo él es tan importante o sea uno tiene que trabajar en esto y qué significa trabajar eso poner lo que te toca a ti me entregar mis documentos poner de parte prepararme en el idioma a tener una mentalidad positiva investigar averiguar porque nosotros sólo somos un puente un canal entre ustedes y su sueño lo demás está en manos de ustedes chicos queridos les dejo ir les agradezco de corazón por haber sido unos hermosos clientes joel dime dime y maria laura yo quiero no quiero dejar pasar este agradecer a todo tu equipo porque desde que tuve la primera entrevista no justamente íbamos a tener entrevista los dos pero por motivos de trabajo mi esposa no pudo estar entonces yo quiero agradecer a a marie noguera a nadie sin vaya andrea moya a dialé valbuena a debi serrano debi pues ella estuvo prácticamente todos los momentos de tensión nos soportó bastante mucha paciencia le queremos agradecer un montón a debi y a todos los hermanos verde soto porque acá tengo al señor raúl a la señorita carla y al señor juan ellos prácticamente vieron todo nuestro estuvieron a todo nuestro lado no hay yo él sabes que me conmueve me conmueve que tengas la lista del equipo que te has dado él el tiempo de escribir los nombres de cada uno de ellos porque está estas palabras y esta gratitud es lo que hace que el equipo vaya adelante porque no es fácil no es fácil o sea es un trabajo súper estresante es duro sabemos que el que luchamos por los sueños de la gente y no siempre se lo logra porque no está en nuestras manos así que gracias por por haber tomado nota de cada uno de los de los nombres del equipo ellos van a estar supremamente agradecidos gracias gracias por ser tan especiales de verdad yo les mando un abrazo un beso grande me han conmovido un montón y les deseo las mejores de las suertes y espero conocerles en persona ya cuando todo se pueda conocerles en persona cuídense mucho buen viaje y estamos en contacto gracias gracias un abrazo grande chao chao hasta luego gracias 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 gracias